Al ya mentado lugar del amo aspira un tiranete convencido, alguien que posee un mundillo, un contexto y una historia que codicia imponer. Así, este lugar del amo con mayúscula, ocupado por alguien convencido, mostraría unas intenciones, unos deseos de comunicación y obediencia al ser planteado. Los dichos y acciones del regente vienen con unas demandas de entendimiento y cumplimiento de las verdades. A un amo, para permanecer en su lugar, poco le conviene el examen y el diálogo, o al menos le conviene poner a dialogar sobre las metáforas de su discurso, disponiendo aquello sobre lo cual se debe mentar, saber y preocuparse. El amo de turno, aquel pequeñuelo que logró llegar a una esquina de poder y terriblemente puede ejercerlo sobre los demás, es un nomoteta, un productor de juegos de lenguaje que promete vanamente la satisfacción. El lugar de la inmutabilidad del signo tiene que ser lugar de pacto, pero sobre todo se ejercita como demanda de obligación. Todos ocupamos el lugar presunto del amo con mayúscula como deseo de llegar a ser o como convencimiento de ser cada uno el amo con mayúscula. Otra cosa es que ese deseo y ese convencimiento consigan legitimarse y armarse para someter a los demás. O sea, hay veces que alguien llega a algún lugar institucional o contracultural donde puede ejercer un poder que tendrá consecuencias en los demás. La sociedad o parte de ella termina padeciendo los delirios verídicos del convencido de turno. Las luchas de poder lo son por cuanto algunos quieren aspirar a los medios para concretar su deseo de señorío. Incluso en el vasallo hay un pequeño señor. Se verifica pues el lugar del amo con mayúscula como deseo de ordenamiento, afirmación e imposición. Por otro lado también como lugar desde donde se ejecuta y se pacta la verdad. Entonces se establece como deseo de ser lo desiderable para los otros. Ser lo desiderable para los otros. Pues la verdad se estatuye para que se la desee, para que los demás ansíen obtenerla, saberla, obedecerla, seguirla, ejercitarla u ostentarla. Por eso se la reviste con el fulgor de la virtud o de premios de la cultura y los amos del momento premian a quienes la obedecen y apetecen. Para poder generar un deseo, el lugar del amo de turno con mayúscula establece su ordenamiento como una deontología, es decir, como una demanda del tú debes ser o cumplir la verdad que establezco. Lo que quiere necesariamente decir, tú debes considerar apetecible y legítimo lo que te muestro. Has de desear lo que te propongo como virtud o verdad. Tú debes querer ser lo que yo te impongo o lo que yo te muestro. La deontología del amo de turno se propone como discurso que instala la falta, como ley que pone a desear, como vitrina de almacén que muestra ropa para que el que no la tenía la desee para sí. Así dirá el amo, estas son la verdad y la virtud. No las tienes, no las eres. Ergo, debes aspirar, tenerlas o luchar por ellas. Es en este sentido freudiano que Barthes plantea que un discurso de poder, de dominación, introduce, exige o produce una carencia y catapulta el deseo. Comillas. El discurso de poder, del poder, se caracteriza porque engendra la falta y la culpabilidad en aquel que lo recibe. Cierro comillas. Concreta el profesor Federico Medina en la literatura un lenguaje por fuera del poder. La sugerencia interpretativa presentada por alguien en el lugar de amo con mayúscula funciona ya porque los demás legitiman su propuesta como codiciable, es decir, pone a quien la enseña o a las consecuencias de comportarse de tal o cual manera en un lugar de verdad para sí mismo, ya porque se temen las represalias de que no apetecerla y actuarla acarrearía. Es decir, las sugerencias ideológicas y sus dispositivos funcionan, es decir, se ejecutan ya por amor-deseo, ya por conveniencia, ya por temor al castigo. Quien ostenta el lugar del amo desea que los demás lo deseen a él o, lo que es casi lo mismo, a la verdad que propone y ostenta, como lo legítimo. Es decir, el amo desea que el sujeto se haga súbdito, que desee trabajar para su verdad, que los demás sean idiotas útiles. Ser amo es poner a desear al súbdito, lo que equivale a ponerlo a trabajar. Este será el lugar de la moralidad y utilidad del amo con mayúscula. Lo que le sea contrario se estimará como inmoral, inútil y perjudicial. El trabajo depende del amor, del deseo y del temor. Así, quien lo ejerza en el lugar del amo de turno, quien ejerza, perdón, en el lugar de amo con mayúscula, entenderá como satisfacción el cumplimiento de su voluntad. O sea, dicho de otro modo, la obediencia de todos los demás. Por eso ha de convencer de que en la obsecuencia subyace una virtud o un beneficio. El lugar del amo con mayúscula es básicamente deseo de dominación de los demás o de sí mismo en el caso de la filosofía, de Kratos. Por ello produce el primer esclavo de todos en aquel que funge en ese lugar. Esclavo inesciente de su esclavitud, enamorado de su semblante y del lugar de deseo. ¿El poder lo será de qué? ¿Qué poder se tiene en ese lugar? De semblante, de disposición, ejecución, ordinamiento y difusión de las metáforas que explican y fundamentan el mundo. Demostrarse y sentirse como coruscante de la verdad. El poder remite la satisfacción de sentirse apetecible, de enfocar sobre sí el apetito de los demás. La lucha por el poder en buena medida será lucha por tener la razón y la fuerza. Poder por aparentar ser el amo con mayúscula de alguna verdad cuando sólo se es otro vasallo más fungiendo en un lugarcito de poder. El lugar del amo con mayúscula se manifestará como poder de discurso, de decisión de lo que es vero y falso, de definición de lo que el mundo es y significa, de decidir cómo son o deberán ser las cosas, lo cual determina cómo entender lo verdadero de lo falso, lo correcto de lo erróneo. Lacan llega a afirmar en algún lado que todo discurso es un deseo de vigilancia, de control del goce de los sujetos. Victoria Camps, en el elogio de la duda, hablando de la opinión pública, describe, abro comillas, en la tesis del clásico public opinion de Walter Lippmann, la función de la llamada opinión pública es fabricar el consentimiento de los ciudadanos con el fin de que acepten fácilmente las propuestas de los gobiernos. Si en los regímenes totalitarios la construcción de opinión se lleva a cabo sin disimulo, de forma que las mentes más despiertas reconocen de inmediato el engaño, en las democracias se produce de un modo tenue, imperceptible para el que no agusa el oído. Puesto que se cumplen las condiciones formales de una sociedad libre y abierta, los discursos dominantes no se critican, muy pocos los ponen en duda para preguntarse si los sentimientos que suscitan son adecuados, quién los propicia y con qué fines, cierro comillas. Así que entonces este lugar del amo con mayúscula evidenciará pues el lugar del poder y la verdad por excelencia, que son en últimas dominaciones discursivas. El amo con mayúscula lo es de las palabras y los discursos con sus ideologías, que luego generan, permiten o impiden cosas y acciones. Después el lugar del deseo de reinar por un lado, pero por el otro el lugar que determina qué es el mundo, cómo se lo mora y qué debe desearse. El amo determina qué desea o al menos qué ha de desear el súbdito. A propósito de la función del amo con mayúscula anota Van Dijk. Una vez que las élites simbólicas controlan los contextos de los eventos comunicativos, éstas necesitan controlar las estructuras y estrategias precisas del texto y el habla para ser capaces de dirigir, más indirectamente, las mentes de las personas. Esto resulta más fácil decirlo que hacerlo, dado que el discurso es muy complejo y dado que las formas en las que el discurso es comprendido, representado y realmente usado para formar las creencias deseadas depende de mucho más que simplemente de sus estructuras. Sin embargo, existen algunas estrategias generales de persuasión y manipulación que frecuentemente funcionan bastante bien. Para saber cuáles son, uno podría comenzar abordando el importante objetivo de manufacturar representaciones mentales, opiniones, actitudes, ideologías, que hacen un retrato de nosotros como buenos y de ellos u otros como malos. Es decir, abordar lo que se denomina como autopresentación positiva y presentación negativa de otros. Esta polarización entre los que pertenecen al grupo y a los que están fuera del grupo es bastante familiar en psicología social y, por otra parte, organiza las ideologías fundamentales que subyacen a muchas de nuestras representaciones sociales. Cierro comillas. ¿Qué desea el ser humano? El deseo. Deseamos padecer y ostentar la verdad. Mendigamos verdades para aparentar que somos ese que tiene o es la verdad. Entonces codiciamos ser deseados. En la antigüedad greca la verdad la ocupaba, digamos, el discurso filosófico. Entonces pululaban los filósofos. En la Edad Media la verdad era ocupada, era ocupada por Dios. Entonces la gente se hacía cura, monja, guadalí de Dios. Incluso el campesino lo era de Dios. Pensaban que ocupaban un lugar adado por la providencia. Hoy la gente es o quiere ser joven, vegana, feminista, animalista, ecologista y eficiente. Habitamos inevitablemente el mundo que nos acogió y en el que fuimos fundados. Es decir, moramos el mundo del otro con mayúscula. Sus discursos múltiples para luego cuando vamos creciendo y nos vamos configurando esa idea vaga de que somos un yo, dizque alguien, dizque una persona consciente, vamos inquiriendo, husmeando, mendigando los significantes de verdad del mundo que nos toca porque queremos ser en últimas el amo con mayúsculas de esos significantes. ¿Qué será lo interesante para cada época? ¿Qué lo desiderable y virtuoso? Aquello que lo que ha imperado debido a ciertas instituciones y poderes establece como verdad, valor y virtud. Lo desiderable, lo vero, será lo que logre afincarse en el lugar de poder y de la verdad. Así no sea el poder o la verdad oficiales. ¿Cuál será ese lugar, como ya se ha dicho? El de la convicción, comillas. Una idea obsesiva es lo verdaderamente sagrado, dice Max Stirner. Hoy atestiguamos a una cantidad de gente montando sus perfiles de Instagram y enseñando sobre cómo hay que ser un buen vegano, un buen fitness, un buen feminista o una buena mujer. Todos se comportan como paladines de la verdad en una tribuna. Predican acciones y rituales, moralizan, evangelizan, tratan de explicar qué ha de ser desiderable y en qué consisten sus verdades. Escriben sus propios textos morales o sagrados, dictaminan quiénes son los enemigos o desentrañan los signos de lo satánico o deplorable de cada tiempo. Se lanzan sobre lo que su época les obsequia como opción y apoyan los discursos que se declaran en el lugar del vencedor, de la justicia, de la reivindicación. Cabría traer las vehementes descripciones de Stirner. Abro comillas. Roban primero las armas, roban la libertad de palabra y luego se arrojan sobre todos nosotros con las uñas. Cada día muestra mejor la cobardía y la rabia de esos maniáticos y el pueblo imbécil les regala sus aplausos. Cierro comillas. Cuando el cristianismo fue paulatinamente venciendo y se fue consiguiendo el lugar de poder en el imperio, muchos paganos de súbito empezaron a sentirse avergonzados por su universo simbólico y de repente, arrepentidos, se iban convirtiendo a la nueva religión. A su vez, los nuevos cristianos en el poder empezaron a coherecer y luego a perseguir a quienes no profesaran la recta doctrina e interpretación. Hoy, de modo análogo, los seres humanos se hacen exitosos, feministas o veganos. Es decir, se van sintiendo atemorizados por la verdad que va ganando. Las nuevas persecuciones e inquisiciones están a la vuelta de la esquina. Aprendemos las verdades del discurso de turno, no por amor al saber, como estimaba Aristóteles, sino porque deseamos ser el amo con mayúscula o ser alguien gracias al amo con mayúscula. Corremos tras las verdades de turno porque queremos ser amados por el otro con mayúscula y representar al otro con mayúscula para los demás. Nos arrojamos a los deseos e intereses del momento porque no tenemos otra opción más que participar en la historia del mundo que hicieron y que nos tocó, en el ramillete de sentidos por los que la gente anda peleando. Lacan dice que... Lacan dice que mendigamos amor y verdad. Mendigamos no sólo para aplacar nuestra angustia, sino para decirles a los demás qué ser una vez que nosotros nos hemos forjado una imagen de lo que somos con el discurso que elegimos. A esta consistencia imaginaria la llamamos a veces yo, a veces identidad. Toda identidad y todo yo consisten en figuraciones imaginarias dependientes de discursos. Ser alguien es creerse alguien. Debe hacerse una salvedad. El lugar del amo por mayúscula o que aparece como posibilidad de deseo y exigencia de interpretación. La comunicación no sucede cabalmente pese a tener una imagen del mundo afirmado y pactado para sí o para los demás. La gente no se comporta de una única manera y sobre todo el mundo que intentó fijarse no permanece estático y hierático. Al fallo del lugar del amo con mayúscula, Saussure lo denominó mutabilidad del signo.